¿Qué es los dirigentes gremiales? La mayoría de los empleados públicos hacen un gran esfuerzo por sostener el servicio y les quiero dar tranquilidad que vamos a trabajar mancomunadamente para prestarles los mejores servicios al Estado Provincial, pero también paralelamente a ello debemos entender todos que Mendoza no es solo pagarles salarios a sus empleados públicos. Mendoza tiene que ser mucho más, requiere un gobierno de la provincia mucho más activo en otras tareas, prestando los servicios, de qué vale tener una gran paz social con los dirigentes gremiales si después no hay insumos en los hospitales, para poder cumplir con los servicios sanitarios de salud. Entonces tenemos que ser equilibrados en los reclamos, muy tolerantes y tener un gobierno responsable que administre lo mejor posible el salario.